de nueva cuenta esta semana quedan en evidencia el vandalismo y parroquianismo diplomático del presidente y su negligencia profesional en la conducción de la política exterior de méxico porque porque una vez más como ya lo ha hecho en el pasado en distintos momentos cara a cumbres a las que méxico pertenece el presidente ha amagado con ahora no asistir a la cumbre de líderes de norteamérica que le toca a canadá organizar y que se celebrará en la ciudad quebec en abril el argumento ahora el presidente es que si no lo respetan trudeau y bailen pues para qué va la gran interrogante es a qué se refiere el presidente y por qué lo está haciendo el por qué quizá es bastante fácil de explicar pues para distraer lo que el estratega político es su amigo donald trump se refiere como inundar la zona de mierda es decir slot de zone con básicamente espejitos y humo para desviar la atención de otros problemas y de llenar la palestra pública sobre temas los que en realidad no son consecuentes para lo que está ocurriendo en el país en ese momento pero también quizá porque al final del día andrés manuel observador además de que no entiende que no entiende no sabe que no sabe decir biden ya y la administración biden ha dicho con claridad que hoy no hay una investigación abierta en torno a los vínculos del presidente y de su círculo inmediato con el crimen organizado lo cual por cierto no quiere decir que no las hubo las hubo tanto en el 2006 o a partir del 2006 como a partir del 2018 ambas investigaciones acerca del potencial vínculo del crimen organizado con el financiamiento de esas campañas fueron cerradas en su momento por la administración obama por una decisión política y evidentemente ahora por una razón diplomática que tiene que ver sobre todo con la necesidad de contar con el apoyo de méxico para frenar los trucos transmigratorios a través del territorio nacional y más allá de eso el presidente biden llamó al presidente el observador después de la del primer artículo sobre la campaña en 2006 una especie de operación que estáñita y la gran interrogante es el presidente insiste que biden lo respeta y ahora pues de repente de la nada volvemos con el tema del respeto o el no respeto en la relación con eeuu con el tema de canadá pues distinto porque el gobierno canadiense acaba de anunciar era evidente que esto iba a acabar pasando tanto por lo que está ocurriendo particularmente en la provincia quebec con el uno de los aeropuertos principales allí y en la relación de canadá con eeuu que con el creciente número de mexicanos están llegando aeropuertos canadienses para pedir asilo o recurrir a la figura asilo para poder ingresar a canadá y algunos ya en canadá tratar de cruzar por una frontera menos visitada que es la canadiense con eeuu han decidido imponer las visas y el presidente sale con el tema del respeto que nada tiene que ver con este tema por cierto en la relación con canadá no cabe duda que este tema demuestra además de paso una de las pruebas quizá desde mi punto de vista más palmarias de los errores y deficiencias de las políticas públicas del presidente el observador y es el gran enorme brinco que se ha dado en los flujos migratorios de mexicanos a eeuu y ahora canadá no es coincidencia que a partir del 2020 después de década y media de caída en el número de mexicanos que buscaban cruzar de manera indocumentada hacia eeuu se volvió a disparar el número de mexicanos buscando cruzar sin papeles hacia eeuu es decir si ha habido incrementos muy importantes de otras nacionalidades pero al final del día el mayor número nacional es un país detenido por la frontera por la patrulla fronteriza en la frontera entre los estados unidos el último año fiscal son mexicanos el que haya ocurrido a partir del 2020 pues no se necesita hacer premio nobel para entender que fue precisamente la total ausencia políticas sociales y económicas de mitigación como resultado la pandemia más la espiral de violencia que hay en el país que han empujado a que después de 15 años de una caída en la migración indocumentada mexicana estemos viendo números récord de mexicanos cruzando y ahora eso también se ha expresado en la relación con canadá porque al endurecerse los controles en la frontera con eeuu muchos mexicanos están volando a canadá y ya allí solicitando asilo para repito quedarse en canadá o ya en canadá cruzar hacia eeuu no ir a quebec no ir a la cumbre si es lo que acaba decidiendo el presidente andrés lo observador no sólo es es una ñoñada diplomática es un enorme autogol a los intereses de estado de méxico es un enorme autogol a la capacidad de construir esta visión norteamericana yendo hacia adelante y en plena recta hacia campaña hacia una campaña presidencial de eeuu y potencialmente una campaña en general también en canadá pues será leído por los contrincantes de tanto trudo como de biden los dos hoy por hoy socios y colegas del presidente lo observador como una cachetada por parte del gobierno del mexicano el presente mexicano a sus dos pares a sus dos homólogos canadiense y estadounidense su amigo trump tendrá una sonrisa de lado a lado si efectivamente como lo hizo ya en los ángeles con la cumbre en las américas en lo observador le vuelve a picar el ojo a biden no yendo a la cumbre norteamericana que repito fijará el camino la hoja de ruta para la profundización de la integración de norteamérica y para la capitalización de un tema que se supone a este gobierno mexicano le ocupa y le preocupa que es cómo seguir construyendo sobre la real posibilidad de que el nearshoring pueda dar un golpe timón a el futuro estratégico económico geopolítico de nuestro país esté en o o o o o Gracias por ver el video.